Bueno, primero les agradezco a la doctora Pilar Calla y sus magníficos organizadores de esta conferencia, este congreso y nuestra invitación y estancia en esta ciudad encantadora de la Coruña. No voy a leer en su totalidad la ponencia, pero sí voy a resumir y apuntar las observaciones principales de la ponencia. Y empiezo con la observación que estas revoluciones políticas del siglo XVIII y el siglo XIX constituyen nada más que una dimensión de los amplios cambios, cambios profundos y notables de la edad, empezando hasta fines del siglo XVI, como nos indican en muchas de sus obras científicos como María Portundo, Antonio Barrera o Jane Landers y otros. A lo largo del siglo XVIII existía un intercambio cada década más intenso entre muchos de los puertos y las ciudades portuarias de las Américas, dado la desigualdad de recursos y en el caso de las Antillas, los recorridos desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones y sobre todo la importancia de la harina de frigo en la comida diaria de la población. Todas estas revoluciones políticas, sociales, científicas, son vinculadas, vinculadas en el siglo XVIII y XIX. Y podemos observar una correlación intensa durante esta así llamada edad de la iluminación. No podemos separar los eventos de Europa y los eventos de las Américas, aunque las diferencias sí son muy importantes. Y debemos empezar con una definición de revolución que es necesaria para entender los eventos de Europa y América entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Yo voy a ofrecer la definición de la revolución como una transformación profunda en la base social del sistema político. Las colonias norteamericanas, por ejemplo, en gran medida, fueron en 1776, microcosmos de su metrópoli. Las colonias francesas, igual como las colonias españolas, y las colonias británicas en las Antillas, y las colonias, claro, fueron otra cosa. Y proponemos que la revolución haitiana fue el evento de su época, el evento más trascendental en la historia de esa época. Y vamos a apuntar por qué. Empezamos con la revolución americana, entre 1776 y 1783. Fue una revolución colonial, claro, y parece en unos aspectos a la revolución francesa un poco más tarde. La importancia de la revolución americana es que rompió la cohesión y la administración caótica y algo irregular del imperio británico. Y así estableció la presidencia de construir de nuevo un Estado independiente de la intervención de la monarquía o de la iglesia o de la administración de la metrópoli. Este acto de forjar un Estado independiente representa la esencia revolucionaria de la revolución americana, pero ciertamente no fue una revolución radical ni republicana. La idea de una constitución se puso popular por todas partes de las Américas, indicando una conciencia nueva de la relación entre administración política y la base popular, el pueblo. Y en el sentido, en el caso de la revolución en Norteamérica, la revolución nunca intentó afectar o cambiar la base social del poder político. Y en este sentido, podemos admitir que en general, esta fue la revolución menos revolucionaria de los casos de revolución del siglo XVIII-XIX. Fue una revolución burguesa, construida para defender y ampliar los derechos y la seguridad de la propiedad privada, incluyendo la propiedad en personas. La revolución francesa ocurrió en una metrópoli donde ya se encontraba un sistema político mucho más centralizado que en la Gran Bretaña. Y así, para establecer una nueva forma de administración, fue necesario determinar los importantes en esta nueva forma de administración. El sistema de cortes o estados generales reflejaban una desigualdad básica de la sociedad feudal, donde los fueros del clero y los de la nobleza fueron aceptados como lo normal. Una manifestación de esta desigualdad se refleja en los votos en Versailles a llegar en 1789. Cada miembro de los dos cortes superiores, la nobleza y el clero, representaba un voto individual de los miembros, mientras el tercer estado tenía solamente un voto para todos los representantes en Versailles. A llegar en Versailles, este grupo, los miembros del tercer estado, como representantes de diversos elementos de la sociedad, del clero, de la nobleza, de las ciudades, de la burguesía, decidieron tomar control de la asamblea y cambiar la asamblea en una asamblea nacional en vez de una constitución de cortes. Y esta fue una revolución mucho más ambicioso y mucho más profundo que el cambio de Filadelfia en 1776. Luego, para defenderse contra sus enemigos, Francia estableció, o Napoleón, estableció la nación con la ciudadanía como derecho fundamental para defender el estado contra sus enemigos. Y así, bajo Napoleón, la Francia empezó a denominar el estado como nación. Y así, pasamos de estado y forma de administración a la nación y la nación en armas. Claro, después de 1789, Francia aproximó más a una república en el sentido griego que los Estados Unidos después de 1776. Sin embargo, la presencia del imperio o la realidad del imperio complicó mucho la situación en Francia y sus colonias de ultramar. Los lemas en Francia, por ejemplo, de libertad, de igualdad, de fraternidad, no pudieron producir en ultramar la misma resonancia porque fue en ultramar sociedades muy diferentes que en Francia. Así, podemos pasar a la revolución más radical de la época en la colonia de Saint-Domingue francés y después el estado independiente de Haití. Las colonias francesas de ultramar como la rica colonia de Saint-Domingue no fueron hacia fines del siglo XVIII microcosmos de su metrópoli. Estas colonias fueron complejos de producción como hemos oído muchas veces y sociedades donde las divisiones entre raza, color, condición étnica formaron una dimensión importante en la clasificación social y éste fue diferente que en Francia. En este sentido las colonias de las Antillas fueron nuevas sociedades creadas para una nueva realidad la de la comunidad de producción o la entidad el complejo de la producción. Los grupos libres tanto blancos como de color constituyeron constituyeron una minoría de la sociedad y en el caso de Saint-Domingue menos de 20% de la sociedad. Cada grupo los blancos blancos los petits blancos o gente de color puso énfasis en un diferente lema y los tres empezaron una revolución dentro de la más amplia revolución francesa y éste ocurrió mucho antes de la sublevación de los esclavos en el verano de 1791. En 1792 la Francia declaró ser república y dos años después la asamblea nacional aceptaba la declaración de libertad de los esclavos en las colonias y sobre todo en la colonia de Saint-Domingue y éste ocurrió sin discutir en la asamblea nacional el impacto e influencia de esta declaración y lo importante es que son los esclavos de la colonia que primero declararon su independencia su libertad en este sentido. La decisión de Bonaparte anular este acto de emancipación de los esclavos cambió el rumbo de la revolución en Francia